Kim Kardashian y Kanye West esperan a su tercer bebé gracias a un vientre de alquiler. Como escucharon, el bebé de la famosa pareja nacerá en enero y le pagaron 45 mil dólares a la mujer que lleva a su hijo en su vientre. Así que chicas, vayan buscando los globos rosas porque según informan ya hasta sabemos el sexo del bebé. Kim Kardashian y Kanye West están esperando una niña. Va a tener el bebé en su vientre durante nueve meses y cuando da a luz, se lo llevan. Durante este periodo, dedicará todo su tiempo a cuidar del embarazo. Existe la probabilidad de que se le practique una cesárea. Es posible que si pierde mucha sangre haya que hacerle una transfusión de sangre. A veces, en el caso de fuertes hemorragias, para salvarle la vida es posible que se le tenga que extirpar el útero. En este caso, usted es la que asume la responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!